Déme chance, déme chance. Hasta eso sigamos igual conversando. Participe, salúdenos. Porque la nota era que decía captura será posible. Capturamos a Coco. Aquí está, aquí está. Gracias. A ver si lo podemos por favor rapidito. Porque es increíble a propósito de la inseguridad que uno vive, de las preocupaciones que uno tiene. Y luego tenemos al presidente Chistolín. El presidente Chistolín. ¿Quién es a Chistolín? Alias Coco es Alias Coco. ¡No! Me he quedado atónito de la reflexión. ¿Quién es Alias Coco? Alias Coco ¿Y tú crees que tu presidente va a salir con algo increíble, no? ¿Tú crees que tu presidente va a salir con algo majestuoso? ¿Pero quién es Coco? Es Alias Coco. Y si saben que luego hace como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vaina, Dios mío! En esas manos estamos. En esas manos, en las manos de Zapata y en las manos de un nuevo jefe de... secretario de seguridad que para colmo de los colmos tiene denuncias por agresión física en fiscalía. Agresión física. Esas son las autoridades que tenemos, mis queridos amigos. Un ministro Zapata que dice que en mayo llegan y un presidente Lazo que dice que Coco es Coco. Para los creativos ya saldrán con alguna cosa. ¡Qué profundidad de análisis del presidente! Sí, ¿no? Sócrates. ¿Será posible? ¡Presidente! ¿Quién es Alias Coco? Tranquilos. Tranquilos. ¡Yo! 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 Aquí está su presidente. Aquí está quien sí sabe. Aquí está quien investiga. Alias Coco es Alias Coco y la verdad nos hará libres. ¿Será posible? Por favor, díganme que lo grabaron porque me veo de una manera intelectual hermosa. ¡Qué locura! Alias Coco es Alias Coco. Alias Coco es Alias Coco. Alias Coco es Alias Coco Alias Coco es Alias Coco Ya paren eso. Alias Coco. Ya. Es alias Coco. ¿Quién es alias Coco? No sabía qué hacer el presidente. Y si sabe que ya es meme internacional, ¿verdad? Y todavía le ponen con letritas. Alias Coco es alias Coco. Palabra célebre de Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. 1912, no sé cuánto, 2023. Así, ya está. Está como para la... ¿Cómo se llama el papel ese que te ponen cuando vas a morir? Bueno, el escrito. Alias Coco es alias Coco. Oiga, o sea, si nos ponemos a interiorizar un poco el asunto, es una genialidad. O sea, yo creo que... ¡Perdóneme, señor presidente! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! Coco es alias Coco. Básico. Como Lazo es Lazo. Y si queremos ir más allá, será posible. Podríamos analizar y profundizar y pensar. ¿Cómo le entró el agua al coco? Eso ustedes no saben. Eso es trabajo de inteligencia de la policía, por ejemplo. En este momento, he designado todas las unidades de investigación para que me resuelvan el enigma. ¿Cómo le entra el agua al coco? Porque usted ve eso cerradito, le hace el huequito, ya no es coco, y luego pone el vasito y cae el agüita de coco. Y es rico. ¿Cómo le entró el agua al coco? Impresionante. Ya verán mi investigación. Vamos a sacar libros. Ya veo el nombre de mi gran libro y mi gran frase y cómo me recordará el Ecuador entero. Alias Coco es alias Coco. No necesito ningún director de comunicación. Soy una bestia. Soy una bestia, joder. Eso de bestia no se lo quita nadie. Mis queridos amigos, gracias por haber estado conmigo en esta edición nocturna. Qué bestia, así que me reí. Qué vaina, cómo es la política. Pero para que nos hagan llorar, mejor que nos hagan reír.